lo que dicen de mí que la gente no impacte tu vida yo te soy honesto hay personas que les agrado demasiado que admiran los programas los conversatorios estas conferencias las respuestas que hemos tenido de los libros de los más de mil vídeos de youtube que tenemos para ustedes hay unos comentarios extraordinarios y hay personas que realmente les hemos transformado la vida pero también hay otros pendejos que realmente se empeñan en hablar mal en criticar y qué pasa con eso a mí eso me importa un carajo que hablen que critiquen que digan lo que les dé la gana yo me voy con la gente que realmente nos quiere y que realmente le den oportunidad a todo este tipo de programas de cómo poder avanzar entonces no te detengas en eso déjanos que hablen es problema de ellos demuéstrales tú con argumentos con profesionalismo con ética y con honestidad que realmente están equivocados cierto entonces sé todo un profesional en esa parte y sigue avanzando